Ay, búscala y trámela, que lo quiero ahora Me juro que lo traerás, que ha sido la boca Ay, tú ya sabes cómo pasó las horas Y giraré las calles desde el volcán Ay, búscala y trámame, cómeme, como una loba Es que el pueblo es tan cobado Búscalo, trámalo, púscala y trámalo Púscala y trámalo, tendrás esa pasión Y mírame a los ojos, eh, juradame que nunca volverá A ese lugar, al Callejón, eterno Música 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 Música